¡Suscríbete al canal! Soy Celeste, Soy Celeste, retiene otra vez Cansepolski, va para Calaíli, quitando Maturro. Entre la cancha y el estilo de ambos, el partido se juega a un ritmo más cansino. Maturro atrás, etapa final de la Copa del Mundo, sub-20, cero para Uruguay, cero para Israel. Rebote, se metía Fabricio Díaz, le queda feingol, llega Maturro. Rápido, sobre todo el gran cierre de Bocelli para llevar la pelota afuera. Canaíli con el centro, rebota Maturro, y esto le va a permitir ahora a Israel. Facundo González, el centro que va al rebote. Y el arquero se queda con la pelota después de la... Y arrancaron a calentar temprano. Reitero el cambio posicional, ¿no? Hay que defender con más presión sobre la pelota, y todos los jugadores retrocediendo rápido. Ahí le faltó... Le da Randal Rodríguez para Maturro, que juega con Juan Cruz de los Santos. Atacar también a Chagas y por el lado de Sosa. Y Uruguay no ha encontrado en los volantes, sobre todo los dos más adelante. Le pega a Kanzepolski, gana Maturro. Juan Cruz de los Santos para Alan Maturro. Maturro. Viene Maturro, hacia la personal Maturro. Rebota Madbun, traba y gana Maturro. El cepillo, otra vez para Maturro, la juega al medio. Duarte quiere girar, va Duarte. Fabricio Díaz. El cruce del 5, bien para Maturro. Después del pique se la lleva al lateral izquierdo. Juega Maturro hacia el medio. Cuarto, en lo que va de la Copa del Mundo. 10 amarillas, 11 con la de Díaz. Bueno, fue de tramo final, último 5. Ahí, centro de Chagas, arremetía Maturro. Ahora falta el árbitro, deja seguir. Una incidencia donde, bueno, trató de ir por arriba. Yo creo que Maturro fue uno de los jugadores que empezó a empujar a Uruguay. ...en la salida, la pierna de Maturro para intentar cortar. Juan Cruz de los Santos, Maturro se la lleva dominando. Ahí va Maturro, busca Maturro. Centro rebota, busca Cala Ili. Maturro no lo puede tocar, le saca bien la pelota Maturro. ¡Ah, hoy bien Maturro! Está Federico Valverde acá, muy cerquita a la zona del palco oficial. Con Nico de la Cruz. Exactamente, están los dos. Maturro con el centro, rebote, buscaba... ...de que eso no era nada. Maturro crece en la cancha, le rebota la pelota al lateral. No está bien Franco González. Maturro, avanza Maturro. 5 en el ataque. Alán se la lleva, le pega Maturro. ¡Oh, pegó en el palo! ¡Rebote, gol! ¡Gol, Franco! ¡Gol! 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 De la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste del alma, señores. Tremenda... Y va Franco González, la espera Maturro, vino para Maturro. Ferrari del otro lado, centro, rebota, Maturro otra vez, intenta controlarla. Es una topadora, ¿eh? Es bestial. Si no veo mal, si no veo mal, se viene el 16 en Israel. Queda un minuto. 49'15. Y dale vos, Rodri. Uruguay, no más. Uruguay pa' todo el mundo. Se mete la celeste, señores, en el final. Se mete el ruay en la... ¡Gol! 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 ¡Gol!